El Espíritu El Espíritu supera la barrera Y el Espíritu prenderse como un fuego ¡Fuego! ¡Hey! Enciende Tu Fuego Enciende Tu Fuego Tu Fuego Enciende Tu Fuego Enciende Tu Fuego Debe arde La maldad del mundo Debe arde Lo negativo de la gente Debe arde La solución Debe arde El que viola los niños Debe arde Debe arde Enciende Tu Fuego Tu Fuego Enciende Tu Fuego Tu Fuego Tu Fuego Tu Fuego Enciende Tu Fuego Tu Fuego Alta la temperatura Sonido Que no tiene censura Sube la temperatura Se derrite Tu figura Alta la temperatura Sonido que no tiene censura Sube la temperatura Se derrite Tu figura Con agua no se apaga El lleno se la apaga Pero la niña que tanto detrás No se la traga Limpiando mi cama Eso me hará Porque lo que contamina Es una vila radada Seguro que dice Porque lo que digo Es problemático Con los mercaderes No somos simpáticos Porque con su ejemplota Con esto La tierra Se está limpiando Y todo Lo negativo Se está incendiando La revolución La paso firme Caminando El cuento es el amor Es que ilumina con mi corazón Camino de justicia Es una corrección Liberación De las canarias De la organización De la organización Se derrite Enciende Tu Fuego Tu Fuego Enciende Frente Tu Fuego Tu Fuego Enciende Tu Fuego Tu Fuego Enciende Frente Tu Fuego Tu Fuego Tu Fuego Tu Fuego Tu Fuego Tu Fuego Conciencia Y no dirá Mucho bravo Gracias